¿Por qué te metiste a estudiar actuación? Gus, siempre quise estudiar actuación, la verdad. ¿Se fue a la actriz? Sí, la cosa es que mis papás me decían, termina una carrera y luego ya puedes hacer lo que tú quieras. Entonces terminé mi carrera y después me metí a estudiar actuación. Y ahí tuvo que ver Freddy, mi marido, que yo estaba, mira, dando y dando lata de yo quiero estudiar actuación. Me dijo, ah, ya, mira, me dio un panfleto y me dijo, métete a estudiar actuación. Y fue en el CADAC, que está en Coyoacán, con Héctor Azar. Y entonces ahí fui a dar. Sí, como importante Héctor Azar. Es uno de los pilares del teatro en México. Ya no vive, pero su escuela fue muy importante. Y ahí empecé a estudiar actuación, empecé a estudiar teatro. Después me cambio a los actores del método, que René Pereira fue alumno de Liz Strasberg. Y entonces él trajo el método de Strasberg a México. Y ahí empecé. Y entonces como que mi marido en ese momento dijo, esta nomás está ahí sin que hacer y al rato ya, y de repente ya cuando me veía ensayando escenas con otros señores en la sala, fue como, no, no, esta lo está haciendo en serio, ¿no? Y ya no lo solté. Porque yo necesito, a mí me encantaba la actuación. Y yo tenía esta... ¿Te encantaba o te encantaba? Me encantaba. Me refiero en ese momento porque yo veía una obra de teatro y decía, seguro yo lo puedo hacer mejor. Loca. ¿No? Y, claro, la primera vez que lo hice, pues no lo hice mejor que nadie, pero pues fueron mis pininos. Y de las primeras cosas que hice en la UNAM fue Salomé de Oscar Wilde. Ok. Este... Y te puedo decir que cuando piso el escenario, estoy haciendo otro personaje. Dije, es que esto me apasiona tremendamente. Y hasta el día de hoy es de mis grandes amores. ¿El teatro? El teatro, sí. Yo sé que no se puede preguntar qué prefieres si melón o sandía. Pero hay que preguntar. Preguntame. Para saber. Dame gusto. ¿Con qué te quedas? ¿Con la televisión o con el teatro? ¿La retroalimentación, la respuesta inmediata del público de esa cuarta pared en el teatro o la popularidad que da el actor en una serie o en una telenovela? O la grandeza que da y la inmortalidad que da el cine. Ay, ves, te pones muy complicado. Es que está poca p*** y todo, ¿no? A mí me encanta, sí. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿Qué te digo? Es que el rush que te da el teatro en la segunda llamada que dices, ¿qué hago aquí? Porque estaba yo tan bien en mi casa. Y tercera llamada y el público y oír y respirarlos y cómo se ríen y cómo lloran. Es increíble. Pero también eso, verte en una pantalla gigantesca. Sí, es padrísimo eso. Como me pasó en Oso Polar, esta película... ¿Con la que ganas el Oscar? Ojalá. Digo, perdón, el Ariel, discúlpame. Con la que gané el Ariel. El Ariel, perdón, perdón. Sí, y con esa película ganamos el Festival de Morelia. Esa es la primera película que yo voy a ver al cine y dejé de verme. Y vi a Flor. Y me conmovió muchísimo, mucho, 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 porque me veía y estaba yo disfrutando la película en lugar de decir, ay, aquí no me creí, ay, aquí debí de ver esto, ¿no? Entonces eso no me había sucedido. Y me parece muy entretenido, pero me parece muy difícil. Hacer cine es muy complicado, es muy preciso. Yo admiro mucho a mis compañeros actores, porque llegar a la marca, decir el texto, que no se vea qué estás pensando, es muy complicado. A mí me cuesta mucho trabajo. Siento que se me dificulta menos el teatro. Hacer series, también he hecho pocas, y hacer telenovelas hice muy pocas. Y la última que hice era de Ernesto Alonso, imagínate. Porque hiciste Caro Cruz. Caro Cruz. Hiciste Doble Vida, Amarte es mi pecado. Con Ernesto, ese es con Ernesto Alonso. Hermanos y detectives. Esa fue una serie, sí. Con, ese era Adrián Uribe y Bracho. Y Octavio Caña, ¿no? Y Octavio Caña, sí. Y Capadocia, que es esta historia de cárcel de mujeres que produce Argos. Que hizo Argos. Me encantó esa. Es que, qué actrices, qué producción. Me encantó, Alejandro Camacho, Dolores Heredia. Cecilia Suárez, Ana de la Reguera. No, había unas actrizazas. A mí me tocó trabajar con Lisa Owen, que es una maestra. Entonces, bueno, siempre hay mucho, mucho aprendizaje. Ahora lo veo y me veo muy joven. Y, este, Caro Cruz, por ejemplo, esa la hice con Jorge Fons, el director del Callejón de los Milagros. Y yo ya andaba ahí como que muy salsa. Y luego lo digo, ay, estaba yo bien verde, bien inmensa. Mucho que aprender. Este, me tocó trabajar ahí con Joaquín Cosío, con Lisa Huertas, con Julieta Unrola. ¿No más? No, no, actors. O sea, Pato Castillo. Increíble, increíble telenovela esa. ¡Gracias!